Si tú quieres generar ingresos extras, si alguna vez tú le has pedido eso una oportunidad, te invito a que veas este video. Hola, soy tu amigo Mario Huerta y quiero presentarte cómo a través de Inmotec te puede cambiar tu estilo de vida de forma integral, tanto en la salud física como en tu salud financiera. Descubre ese motor que te haga ir por todo y que nadie te desmotive de hacer esta propuesta. No sé si sea tu casa, no sé si sea el carro, la educación de tus hijos, un viaje, viajar gratis aquí lo puedes conseguir, pero tiene que ser algo ferviente, algo fuerte para que vayas por todo. Te voy a comentar 5 puntos fundamentales para que tomes una buena decisión de hacer una empresa de redes mercade. El primer punto es que la empresa sea internacional y que tenga mínimo en el mercado 15 años. Inmotec tiene 40 años, 20 años haciendo ya redes de mercade. Segundo punto, que la empresa tenga un producto único que nadie tenga. Inmotec tiene el Inmunocal, que es el producto extraño de la compañía y tiene una base sólida científicamente hablando del producto. El tercer punto es el plan de compensación. Hoy miles de personas te pueden dar testimonio de lo que están ganando en Inmotec. El cuarto punto es el liderazgo de la empresa. Los líderes que estamos en Inmotec, los que ya tenemos en el largo de platino, todos venimos desde abajo y tú lo puedes comprobar. Es real el liderazgo de Inmotec. Y el quinto punto es la oportunidad que representa en estos momentos Inmotec. Así que intégrate y haz tuyo este momento. Inmotec tiene varias formas para que tú te inscribas. Yo te recomiendo que entres con el paquete de éxito. Una vez inscrito, la empresa nos da el 30% de descuento en los productos. Los precios, tanto del Inmunocal regular como del Inmunocal Platinum, aparecen a continuación. Cada mes la empresa tiene promociones de mil puntos. Son más puntos por menos dinero. Te recomiendo que hagas todo tu envío con estos paquetes de mil puntos. La empresa tiene seis formas de ganar, de las cuales las cuatro últimas, los líderes, las recomendamos para crear liderazgo y duplicar un sistema de negocio. El bono de desarrollo de negocio es el bono de patrocinio. La base comisionable de este paquete es la que aparece a continuación. De cada persona que tú inscribas, la empresa te da una comisión con este porcentaje. Si en el mes calendario inscribes a una persona, la empresa te da el 10% directo. A partir de dos personas en adelante en el mismo mes, la empresa te da el 15% directo. Y de tres personas en adelante, la empresa te da el 25% por cada persona que tú inscribas dentro del mismo mes calendario. La idea es que en el mismo mes, tú inscribas a cuatro personas mínimo para que tú estés en tu punto de equilibrio en Inmunocal. Una forma de recuperar tu inversión una vez que adquiriste tu paquete de éxito es que desplaces cinco o seis cajas de Inmunocal regular o de Inmunocal platino. Formas de alcanzar los rangos en Inmunotech Cuando tú entras con el paquete de éxito, adquieres el rango de asociado porque el paquete de éxito te da 2,000 puntos. La empresa te pide 6,000 puntos para alcanzar el rango de plata. Si en el mismo mes calendario metes a tres personas con paquete de 2,000 puntos, ya lograste el rango de plata. Pero yo te recomiendo que metas a cuatro personas para que recuperes tu inversión. Para lograr el rango de oro, te recomiendo que los cuatro asociados que ya ingresaste, ayúdalos a que se hagan plata y automáticamente llegas al rango de oro con 30,000 puntos. Para hacerte diamante, la empresa te pide 125,000 puntos. Siguiendo la misma dinámica, si las cuatro platas los llevas al rango de oro, automáticamente llegas al rango de diamante. Para diamante ejecutivo, ocupamos 500,000 puntos. Siguiendo lo mismo, ahora a tus oros, hazlos diamante y tú llegas a diamante ejecutivo. Para platino, la empresa te pide 1,500,000 puntos. ¿De dónde van a salir? Del grupo que estás formando. Ahora, los diamantes, si los llevas a diamante ejecutivo, automáticamente tú logras el rango de platino con 1,500,000 puntos. ¿Cuál es la condición que nos pide la empresa para cobrar conforme vamos escalando rangos? Te voy a explicar en esta lámina que aparece a continuación. A partir del rango de oro, la empresa nos paga 5 generaciones y estos son los porcentajes que nos paga en el rango de oro. ¿Quieres ganar más? Te vas al rango de diamante. Ahí te paga una generación más como diamante. Y así sucesivamente te vas al rango de diamante ejecutivo y al rango de platino te paga 8 generaciones. ¿Cuál es la condición que nos pide la empresa para pagar de este pool que se encuentra en 8 generaciones? Bueno, que mínimo, como asociado y plata, tú le compres de los productos que tú necesites de la empresa, 400 puntos. Y a partir de oro en adelante, la empresa te pide que le compres 600 puntos. Por eso nosotros te recomendamos que adquieras paquetes de 1000 puntos, porque son más puntos por menos dinero. Más o menos el paquete de 1000 puntos anda costando lo mismo que 600 puntos. Te conviene adquirir paquetes de 1000 puntos en tu calificación. Los tiempos adecuados para que tú alcances el rango de plata es de 1 a 2 meses. Y los ingresos promedio son los que aparecen en pantalla. En el rango de oro, estos son los ingresos y el tiempo promedio son de 2 a 4 meses. Los ingresos de un diamante son los que aparecen a continuación. Y el tiempo promedio en que puedes lograr tu diamante es de 4 meses hasta 8 meses. Los ingresos promedios de un diamante ejecutivo, aquí te los muestro. ¿Y qué crees? Lo puedes alcanzar de 8 meses hasta un año. Los ingresos promedio de un platino son los que aparecen a continuación. Y el tiempo en el que tú puedes alcanzar este rango oscila entre 1 año, entre 2 años, hasta 3, 4, 5 años. Bono de ascenso acelerado. Si logras el rango de plata este mes y el mes que viene haces lo mismo, la empresa te reconoce con el siguiente bono. Y si este rango lo logras en 2 meses o menos, la empresa te lo paga 2. Para el rango de oro, la empresa te pide 4 meses para que lo logres. Si lo haces en más de 4 meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si lo haces en 4 meses o menos, la empresa te lo paga 2. Para el rango de diamante, la empresa te pide que lo hagas en un mínimo de 8 meses. Si lo haces en más de 8 meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si este rango de diamante lo logras en 8 meses o menos y te confirmas, la empresa te lo paga otra vez el siguiente mes. Y tienes un tercer bono si lo logras mantener el siguiente mes. Para el bono de diamante ejecutivo, la empresa te pide un año para que tú lo logres. Si lo haces en más de un año, nada más te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Pero, ¿qué sucede si tú lo haces en un año o menos este rango? La empresa te tiene otros 3 bonos adicionales de la misma cantidad, siempre y cuando tú te confirmes los siguientes meses. Para el rango de platino, la empresa te pide 2 años. Si tú lo haces en más de 2 años, este rango, y te confirmas el siguiente mes que lo logres, la empresa te da un solo bono de esta cantidad. Pero si lo haces en 2 años o menos, la empresa te da 5 bonos de la siguiente cantidad, siempre y cuando cada mes te confirmes con los puntos requeridos del rango de plata. Bono de ascenso acelerado en línea ascendente. Este rango te lo paga la empresa por ayudar a la gente a que alcanza los rangos y es a partir del rango de oro. Para obtener estos bonos, debes tener un rango igual o mayor al de tus invitados. Si este bono, ayudas a tu invitado a que lo logre en más de 4 meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en 4 meses o menos, la empresa, si te confirmas, te lo paga 2. Para el rango de diamante, si tu logras hacer que tu invitado lo logre hacer en más de 8 meses, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado logre el rango de diamante de 4 o 8 meses, te lo paga una segunda vez y tienes la posibilidad de cobrarlo una tercera vez. De igual forma, para diamante ejecutivo, si logras hacer que tu invitado logre el rango en más de un año, la empresa te paga un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en un año o menos de este rango, a ti y a él le pagan su bono correspondiente y a ti te pagan un siguiente bono el siguiente mes. Y puedes cobrarlo 4 veces este bono, siempre y cuando se confiere. Para este bono, la empresa te pide 2 años para que tu invitado lo logre. Si él lo hace en más de 2 años, a ti te pagan un solo bono de la siguiente cantidad. Y si logras hacer que tu invitado lo haga en 2 años o menos en el rango de platino, hay posibilidades de cada vez que se confirme, este bono lo cobres 5 veces. En resumen, si tu logras llegar al rango de platino en el tiempo correspondiente, el total de bonos es la siguiente cantidad. Y de cada persona que tu logres llegar a que se convierta en platino, de una sola persona, tu puedes llegar a cobrar esta cantidad. Imagínate, por 4 personas este bono, es increíble esta cantidad. Entre tus bonos y los bonos de tus invitados, en este caso 4, nada más 4, es la siguiente cantidad. Como ves amigo, esta propuesta es bastante, bastante generosa. Cuando yo inicié Inmunotech, yo estaba en números rojos. Te voy a platicar un poquito de mi testimonio. Yo no tenía ni para la cena de Navidad. Estaba de veras, de veras necesitando una oportunidad que me rescatara a mí y a mi familia. Yo te invito, no sé a cuál sea tu estado ni tu situación, pero si esto te tocó, de verdad te invito a que lo hagas y te decides a ir por todo. Es tu momento, yo me decidí, ahora te toca a ti. Bienvenido a Inmunotech. Inmunotech.